El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, informó que el gobierno de Martín Vizcarra valora la posibilidad de romper relaciones con Venezuela, luego de reducirlas este jueves con el llamado a consultas de su encargada de negocios, Rosa Álvarez Núñez. El canciller explicó que se reunirá en Lima con la representante del gobierno para seguir evaluando la situación con Venezuela. El ministro afirmó que todos los países de la región deben unirse para así ejercer una presión internacional y que sean los propios venezolanos los que hagan las acciones correspondientes para recuperar su democracia. Popolicio recordó que Perú retiró a su embajador en Caracas hace dos años y que ahora su presencia diplomática en Venezuela ha quedado aún más reducida. El diplomático destacó que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se haya pronunciado en el mismo sentido que el Grupo de Lima al haber rechazado el régimen de Nicolás Maduro, informó Mariela Ramírez. Gracias. Gracias. Gracias.